Hablamos de mamá a mamá, te pregunto si entre los 3 y 5 días después de tener a tu bebé, ¿tienes síntomas como cambios de humor, fatiga, momentos de llanto sin razón, tristeza, melancolía, pérdida de apetito, dificultad para conciliar el sueño y estar susceptible? Muy probablemente estás pasando por una leve depresión postparto, también llamada baby blues. No te preocupes, suele durar unas horas o desaparecer entre 10 y 15 días de que nació tu hijo. Es considerada común en las mamás sin importar si son o no primeristas. Los cambios hormonales que le embarazan son muchos y pueden afectar tus emociones. Ahora, si los síntomas duran más y son intensos, entonces sí te recomiendo que vayas al médico para que te dé el tratamiento indicado, porque entonces podrías tener una fuerte depresión postparto. Las mamás que la sufren presentan un cuadro más severo que no desaparece en pocos días, como sucede con el baby blues. Los estudios dicen que los fuertes cambios hormonales durante y después del parto provocan en algunas mujeres estados intensos de angustia, malestar general, dificultad para dormir, paranoia, crisis nerviosas e incluso intentos suicidas y pensamientos agresivos contra sus propios hijos. Desafortunadamente, muchas madres que la han sufrido no han sido diagnosticadas correctamente, por lo tanto, no han recibido el tratamiento médico indicado. Además, han sufrido del rechazo de amigos y familiares que no entienden su comportamiento. Con echarle ganas no es suficiente. Es necesario acudir con un especialista. Los psiquiatras recetan medicamentos que combaten estos cuadros depresivos. Tomemos con seriedad la depresión postparto. Comparte conmigo tus experiencias en este espacio para que hablemos de mamá a mamá. ¡Sale el sol! Lunes a viernes 9 a.m. ¡Participa en Imagen Televisión!